Yo nunca pensé que tan fácil me pudiera enamorar Si mi corazón solo sabe yo, ya que él es amor Y ahora yo ya ni me quiero ni acordar Contigo tengo todo, el amor es que nunca sube olvidarte Por eso yo ya he hecho dejarte Algo mío que oiga para amarte, para amarte, para amarte Contigo tengo todo, el amor es que nunca sube olvidarte Por eso sube un poco el sol, que se ama y no puede separarse Por eso te amo y te traigo todo, nada más te amo Mi lucha es mi lucha y tú me quitaste toda la licencia Y ahora sonrío de felicidad Contigo tengo todo, el amor es que nunca sube olvidarte Por eso yo ya he hecho dejarte Algo mío que oiga para amarte, para amarte, para amarte Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Algo mío que oiga para amarte, para amarte, para amarte Nunca me imaginé Que tan fácil me pudiera sorprender Fue casualidad que me pudiera sorprender Fue la voluntad de Dios para que me puedas sorprender Contigo tengo todo, el amor es que nunca sube olvidarte Por eso yo ya he hecho dejarte Algo mío que oiga para amarte, para amarte, para amarte Contigo tengo todo, el amor es que nunca sube olvidarte Por eso sube los corazones, que se ama y no puede separarse Por eso te amo, el amor es que nunca sube olvidarte Y tú me olvidaste toda la tristeza Y ahora sonrío de felicidad Contigo tengo todo, el amor es que nunca sube olvidarte Por eso yo ya he hecho dejarte Algo mío que oiga para amarte, para amarte, para amarte Contigo tengo todo, el amor es que nunca sube olvidarte Contigo tengo todo, el amor es que nunca sube olvidarte Gracias por ver el video.